Hola chicas, les habla Tamara, Dios me les bendiga a todas Quería enseñarles esta complita que hice en Worldlings Yo había cogido este video, pero no... Mi nene se equivoco y no lo bajo Así que lo que estoy lavando ahora casi a las 11 de la noche Ya había botado los recibos y los cogí del zafacón aquí también, el crujadito Ok, lo que hice fue que devolví dos cepillos Me dieron mis 7 dólares y con eso fue que empecé a jodar la Catalina En si la Catalina sigue rodando Lo que hice fue que con esos mismos chavos compré dos pastas Ese recibo, ese recibo lo está en el zafacón Realmente pude conseguir más que 3 Las compré, me devolvieron los 5 dólares Con esos 5 dólares Compré ahí Un, dos, tres, cuatro desodorantes Eran los únicos que había, no habían de rolo Por 1.99, creo que están muy buenos En los desodorantes nada más hay 11.96 Pero yo no pagué eso Ahí le doy la Catalina Recuerda que por cada desodorante me está dando 500 puntos Me devolvieron 2 dólares para atrás Pago 3.55 y 1.11 de tax Y me devolvieron la Catalina de 5 dólares Con esos 5 dólares vuelvo y compro 2 pastas Ahí está Cojo otro desodorante Y le pago 2.58 y con el tax 3.52 Vuelvo y hago la última transacción Lo que hice fue Cogí 2 pastas Le di 2 cupones Ahí le dije que cogiera Los puntos de los desodorantes Y le pago 2 y pico En esta transacción Porque ella puso aquí Le saco 2 dólares Y el total no lo dice aquí Y como quiera Tengo mis 5 dólares Déjame buscarlo aquí en la cartera Tengo Mis 5 dólares En si la Catalina Está rodando también En las pastas No nada más en los cepillos Me vi en algunos worldlings Este Juegan 2 o 3 veces Y después para Pero En esta que yo fui Me la siguió tirando Esta fue mi pequeñita compra Dios me les bendiga Espero que les guste Saluditos a todas Bye